Él es nuestro pan de vida, hermanos. Él es nuestro pan de vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice, el maná no cesó hasta el día después de la Pascua, celebrada en Gilgal, después de atravesar Canaán y después de que el pueblo comió del fruto de la tierra, eso lo encuentra en Josué 5.12. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa es su palabra, hermanos! Fíjense, el pueblo cruzó el Jordán y comió del fruto de la tierra. ¡Qué bonito! Fíjense, este pueblo tanto que renegó, tanto que batalló Dios con ellos, hermanos, para venir y darles esta bendición tan hermosa a la tierra prometida. Aleluya, hermanos. Esforcémonos. Esforcémonos, ¿sabes para qué? Esforcémonos por ser mejores hijos de Dios, hermanos. Aleluya. Esforcémonos. Esforcémonos, hermanos. Que nuestros hijos vean que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Para qué demostrar aquí algo que allá no es? Mejor su casa, hermanos. Mejor su hogar. Usted demuéstrele a su esposa que es un verdadero varón de Dios. Usted demuéstrele a sus hijos que es una verdadera mujer de Dios. que tiene temor de Dios, que ama a Dios. Aleluya. Porque, fíjense, hermanos, ellos dejaron de comer el maná hasta que llegaron a la tierra prometida, hermanos. Cuando comieron del fruto de la tierra. Eso lo encuentra en Josué 5.12, hermanos. ¿Quiere que lo leamos, hermanos? Aleluya. 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 Josué. Aleluya. 5.12, dice la palabra de Dios así. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Yo creo que el pueblo estaba sumamente alegre, porque dijeron, ay, vamos a comer lo que comíamos allí en Egipto. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver, por último, es el último texto, hermanos. Así nosotros, hermanos, estaremos comiendo del pan celestial, hermanos. Aleluya. Hasta que lleguemos a la canaán celestial. Hasta entonces, nosotros no debemos, y no podemos, por nuestra seguridad, dejar de comer el maná. No debemos, hermanos, no debemos, no debemos menospreciar. Por cosas, hermanos, que son perjudiciales para nuestra alma. Por cosas vanas, hermanos. Perder el tiempo en lo que no aprovecha. Aleluya. Aleluya. Sino comer el maná que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Todo israelita tenía que buscar su porción diaria. Y suficiente. Eran tres a cuatro litros. Así, hermanos, cada uno de nosotros debemos de alimentarnos diariamente, buscando de Cristo y alimentándonos de su palabra. Aleluya. Les voy a dar lectura al último texto, hermanos, que está en Apocalipsis 2. Gloria a Dios. Apocalipsis 2, 17. Dicen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios, hermanos. Hermosa su palabra, hermanos. Hermosa su palabra. Sigamos esforzándonos, hermanos. Esforzándonos en Dios. Porque hay grande galardón, hermanos. Para nuestra vida, hermanos. Para qué, hermano, estar batallando. Para qué estar sufriendo, hermanos, por darle lugar a cosas que en realidad son vanas. O sea, para qué pecar contra Dios, si al rato, hermanos. Andamos que no podemos, hermanos, ni con nuestra alma, hermanos. Si Él nos sacó de las tinieblas para que estemos en la luz admirable que es Jesucristo, ahí permanezcamos, hermanos. Acuérdense, hermanos, que Jesucristo viene por una iglesia limpia, hermanos. Limpia, sin mancha, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Escudriémonos, hermanos. Escudriémonos, hermanos. Escudriémonos que ha contaminado nuestra vida, que nos ha detenido. ¿Qué nos ha detenido en este camino? En este camino maravilloso, hermanos. Porque es lo mejor que a mí me pudo haber pasado. Es lo mejor. Y no me arrepiento de haberle entregado mi juventud a Jesucristo. No me arrepiento porque me ha hecho mucho bien. Bendito su nombre para sí. Aleluya. Me dio lo que no merecía. Era la salvación de mi alma y el perdón de mis muchos pecados. ¿Para qué pagarle mal al que tanto bien nos ha hecho, hermanos? Dios me les bendiga, mis hermanos. Y aleluya. Amén. Los dejo en lugar a nuestro hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que tesorar esa bendita palabra. Enamorarnos como juveniles. Con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Que eso es lo que le agrada a Dios, hermanos. Cuando uno llega a los pies de Cristo y empieza a caminar. Nos parecemos a Eva que agarró la costilla para que fuera a la pareja de Joni. Que es tenerla a un lado siempre, hermanos. A un lado de nosotros. Cuando uno va leyendo más y más y escurriendo más la palabra de Dios, uno se va enamorando cada día más. Por eso no cansemos de leer su palabra. Dice la palabra de Dios. Dios, he guardado mi corazón para guardar su palabra, para no pecar contra él. Tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Señor, ese mensaje que trajo la hermana, debemos de alimentarnos de ese maná diariamente, hermanos. Ese maná, esa palabra que es el mismo de Dios, hermano. De pegarnos en nuestro corazón, a lo más profundo. Porque nos has demostrado miles y miles de veces que siempre ha estado con nosotros. Que siempre va a estar con nosotros. Nosotros somos los que le fallamos. Se nos olvida, a veces, mirar hacia arriba. Que todo viene de arriba. Que nosotros sin él nada somos. Que dependemos de un Dios todopoderoso. Que siempre nos cuida y siempre está con nosotros. Amémonos, hermanos. Recozémonos.